Compa, a lo mejor tú no te enteraste porque ayer estabas rascándote la barriga, viendo Netflix, literalmente viendo Netflix, no cochando, no, estabas viendo Netflix y no te enteraste, no te enteraste que ayer su hijo a tonje del presidente Andrés Manuel López Obrador, follador de derechas y de imperios, se reunió con gobernadores de Morena y con las corcholatas de Morena, compas, en un restaurante, y esto hizo que hoy en la mañanera todos le preguntaran a Amblo, Amblo, ¿qué hiciste? ¿Qué platicaste en esta reunión en un restaurante? ¿Qué habrán comido, compa? Obviamente Bacardí no lo pide nadie para no recordar a el infeliz Débor Olasco, patriota maldita, ya te voy a poner las imágenes, deja tu like, si ves esto en Facebook, maldita sea, compártelo, no sé qué pasa con Facebook, que no está repartiendo los videos, nomás entró junio y valió mierda, así que te pido que le des like a este video si lo es en Facebook, le des like a la página y lo compartas, si ves esto en YouTube, ya sabes qué hacer, loco, hazlo, es gratis, me lo merezco, y suscríbete. Esto fue ayer, el presidente usando una camisa verde, no tan militar, pero fue, compa, al restaurante, fue este, pues ahora sí que caminó un tramito, él mismo usando el paraguas, compa, porque estaba orinando, tlaloc, escuchemos lo que pasó ayer en la noche. Una mañana, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Pues nada más, cuéntanos, ¿qué pasa? Pues mañana vamos a hablar. ¿Mañana? Sí, una mañanera. Ah, ok. ¿Sale a dar una caminata? Sí, vengo aquí al, a Porrúa. ¿A Porrúa? ¿Para comprar un libro? Pues, vengo a, a cenar. Sí, a cenar. ¿Con quién cenarás? Con, este, compañeras, compañeros, amigos. Ya me voy. ¿Y cómo está usted, presidente? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, al 100. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Algún periodista, una periodista encontró nada más y nada más que al presidente, pues entrando al restaurante, compas? En ese restaurante ya estaban unos, este, gobernadores de Morena, estaban las corcholatas de Morena, todas menos, este, Noroña, porque compas era cosa de Morena. Y ustedes saben que Noroña, pues, ahorita no. Los del Partido Verde y los del PT, ahorita no. Los de Morena, básicamente, están viendo al PT y al Partido Verde como el PRI ha visto toda su pinche vida al PRD y a los demás partidos que se le agregan, maldita sea. Allí está la cosa, compas, esto pasó ayer en la noche. Y, obviamente, hoy en la mañanera, un chingo de gente le iba a preguntar a López Obrador. Amblo, ¿a qué chingados fuiste? ¿Qué pasó? ¿Qué la chingada? Y, obviamente, dijo todos lo que, pues, suponíamos que habló de la unidad, la importancia de ir juntos en el 2024, pero que en su mayoría fue para felicitar a la maestra Delfina. Compatriotas, este, pues, ¿quién sabe? Y te pongo lo que dice el presidente, compas. Escuchen, maldita sea, deja tu like, que, compa, no estoy aquí día gratis. Escucha, presidente. Un café, un restaurante en la librería Porrúa. Nos reunimos para, pues, felicitar a la maestra Delfina, entre todos. Estábamos muy contentos con ella, este, presente. Y nos reunimos también para, pues, mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero, pues, ya no puedo hablar más sobre el tema. Asistieron todos, gobernadoras, gobernadores. Además, faltó nada más por enfermedad, el de San Luis Potosí. Y estuvieron también dirigentes de Morena, el presidente del consejo, Alfonso Durazo, que al mismo tiempo es gobernador de Sonora, el presidente del partido, la secretaria, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Claudia Shembra. O sea, que fueron 22 más 4, 26 más 2, 28 y el de la voz, 29. No, no, hablamos en general de mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir, nada de tapados, nada de gaso, nada de estapes, nada de imposición. Allá donde está la casita en el mástil de los barcos, donde mandan a los marinos que se portan mal, al carajo, eso. Con todas esas lácaras de la política. Entonces, ya, ya, porque no voy a dedicar esta mañanera a eso, nada más porque me lo preguntan, yo ya creo, creo que contesté. No, pues es, ya hablé bastantísimo. La derecha ayer estuvo criticando que al final de la cena, porque se salió la noticia, ¡Ah, me lo está cenando con los gobernadores en tal lugar! Y empudiza que llegaron los medios. Algunos medios comenzaron a decir de que Marcelo Ebrard no se quedó para la foto. Algunos, de hecho, los más pro morena, los pro morena, pro shamebound, los claudios, pues los claudia. Porque en el rubro del mundo ya le estamos diciendo o ya le dicen claudios a los que se la pasan tirándole mierda a otras corcholatas. ¿Por qué? Porque son fans de claudia y quieren que claudia gane a huevo. Y andan haciendo guerra sucia, lo que no entienden, no les cabe en la cabeza. Es por eso que se les llama claudios. Vi que muchos claudios están diciéndole que hizo berrinche Ebrard. Que porque al final de la reunión, compa, al final de la reunión no se quedó para la foto. Este, al final de esta, aquí está, compas. Según eso, al final de la cena, con los gobernadores y presidenciables, hubo una foto. Y Ebrard, según eso, no se quedó. Entonces, todos los claudios en este momento están diciendo que, pues, Ebrard hizo berrinche. Que porque no se quedó a la foto final, compas. Pero tampoco se quedó hambre, lo digo. Compatriotas es el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Los claudios, los prosheimbán, pues andan ahí tratando de echarle más flores a su claudia, tirándole mierda a los demás presidenciables. Noroña es favoritos. Monreal también, pero Monreal ya es un costal, ya para que le pegan. El asunto es ese, compas. El presidente dice que sí tuvo una reunión. Este, Ebrard se fue temprano, no quiso quedarse para la foto. Ustedes saben que Ebrard se trae el desmadre con la encuesta. Tampoco Noroña quiere la encuesta. Este, hay un sector de los presidenciables, más que nada el bloque de Ebrard y Noroña, que quieren que no sea encuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Coahuila? Maldita sea, qué chingados pasó en Coahuila. Decidieron el pinche candidato de Morena a través de una encuesta. ¿Y quién ganó? El pinche millonario pendejo, el empresario ruco imbécil expriista, este, que seguro compró a todos los de la encuesta y quedó él. ¿Y qué pasó ahorita? Perdieron, perdieron Coahuila. Las pinches encuestas valen pa' pura riata. Básicamente, las encuestas favorecen al güey político que más se supo mover con sus compañeros y no con el pueblo, cabrón. Eso quiero que se te quede en la cabeza. El método de elegir al candidato por una encuesta, pues básicamente es qué tanto el candidato se cabildeó, qué tanto el candidato platicó con los que van a votar en la encuesta, qué tanto los compró. Por eso ahí el pueblo ni decide ni su pinche madre. Compatriotas, yo no estoy a favor de la pinche encuesta. Yo quiero que a la hora de elegir al presidencial de Morena, que también se invite al pueblo, cabrón. También se puede hacer que salga el pueblo a votar, órale, me hacen todo México y de ahí sale un buen diagnóstico. Compatriotas, así está la cosa. Deja tu like, sigamos escuchando al presidente. Maldita sea, comparte este video. Ah, pero sigues tú, sigues tú. Faltaba la segunda. Y en otro tema, presidente. Ayer los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC volvieron a levantar el memorial frente a la corte y en su pronunciamiento se dijeron en contra del informe que presentó ayer el subsecretario Alejandro Encinas, porque dicen que no refleja su realidad. Además, señalan que tanto usted como Encinas no los han recibido al menos durante dos años y que el caso se ha ido derivando a otras instancias, al grado de que la comisionada de atención a víctimas, Marta Yuridia Rodríguez, es literal, así la calificaron, como la peor funcionaria que les ha tocado. Entonces, ¿qué le diría a los padres? ¿Lo recibiría? ¿Por qué está atrás Martita Zagún? ¿Por qué atrás de este periodista está Martita Zagún? Martita Zagún, y trae un buen pinche bestiazo rosa, tengo miedo. Veamos qué responde AMLO con respecto a esto de la guardería ABC. El asunto, compas, de la guardería ABC es de que con el poder que tenemos, con el pinche poder judicial que tenemos, güey, no, no va a haber justicia. Murieron 49 morritos y aún no hay justicia. Para que veas que aquí en México mandan puro puto corrupto asqueroso, maldita sea. ¿Por qué chingados dejé ese pedazo del video? Ya me amargué, ya me amargué, hijo de la chinga. Comparte este video, deja tu like, maldita sea. Si lo ves en Facebook, compártelo, lo necesito, deja tu like. Si lo ves en YouTube también, maldita sea. Esparce la palabra, yo fui Macalacaca. Abur. En la descripción, México inexplicable y México embriagable. Suscríbete o si no, no te voy a dejar chingar jamás. Ahora sí, ve con Dios, con el pueblo. Adiós.